A mi persona, donde quiera que yo lo vea como que le está trompando. Mira, Tali, vamos a recordar el problema. Nunca he dicho aquí que eres una mierda de artista. Yo le he dicho a muchísimos artistas, pero a él no. Yo le tengo respeto a la música. Cuando en el momento que él ofendió a Tolentino, que Tolentino hizo un video allá abajo, donde él manda... Ahí, precisamente eso yo estaba buscando. Donde él dice que Tolentino es un chivato, yo me tomé... Tolentino es un chivato. ...la demanda, porque yo te tengo para decirte que a mí tú no me... Oh, pues tú eres abogado, tú coges demanda. Tú eres abogado, tú coges demanda. No importa. Yo tengo una amistad y una hermandad con los hermanos Tolentinos y con Ramón Tolentino. Y yo en ese momento me sentí herido porque este país que tú no vives... Eso, por eso tú me llamaste MMG. ...tú no comes aquí, tú no haces vida aquí, tú no quieres entender lo que está pasando aquí con la calle y el único... Yo entiendo muy bien lo que está pasando aquí en la calle. Con eso dicho, Lambón, Lamborghini Diablo, vamos ahora a prenderla de verdad. Ok, vamos ahora a prenderla de verdad, ya que tú quieres... Ya ustedes quieren joder conmigo. Ok, vamos... Vamos... Vamos a sacar tal y de verdad ahora, manito. Con todo el respeto al hermano de Tolentino, que le tengo respeto. Cuando yo llame a tu hermano... un rap azul... Y te pido disculpas a ti porque tú eres fanático de mi música. Pero en verdad... Tolentino es loco, mamá, Boguel. ¿Por qué? Porque si él fuera del pueblo de verdad... Lo que pasa es que los tigres escogen y eligen a su enemigo. Ok, vamos a hablar de los chamaquitos. Que matan de una vez. Fulano está robando en la Venezuela este grupo, esta nueva banda. ¿Ustedes no se han pensado que estos chamaquitos viven en casa de sin? Necesitan dinero para comer. ¿De dónde es que ellos sacan 150 mil pesos para comprar una tabla? ¿Eh, Tolentino? Tolentino, ¿por qué tú no... te llenas de valor y empiezas a tirar para adelante a los policías que ponen a trabajar a estos menores? Y cuando tú se los calientas para que no los tires para adelante, el menor le tiene que dar para abajo al menor. Porque eso no entra a tu conciencia, Tolentino. Yeah. You see? The truth hurts. La verdad, duele. Tú ves, cuando uno llega al grano de la vuelta, estos menores no tienen 150 pesos para estar comprando con los nuevos con PN30. ¡Es mentira! Si tú vas a ser del pueblo lo que yo digo, porque ustedes son hipócritas, todos estos medios, por eso eso es lo que yo hago, yo navego en las redes y depuro a todo el mundo. Si usted... Por eso que tú... No, Tolentino. Empieza... Si tú lo vas a hacer, a lo de de... Hasta de arriba hasta abajo, pero no, usted coge a lo más pendeja, a lo de abajo. Son menores. ¿De dónde sacan esos 150 pesos? Que viven en una casa de zinc. Manito, ellos le dan... ¿Qué no se sabe el sistema? Mira, Manolai, Manolai, mira, Manolai. Usted lo que es Lambón mío. Porque mira, mira, Manolai, mira. Usted, el Lambón mío. Vamos, si tú vas a decir algo, mira porque yo dije lo que yo dije, porque ustedes quieren siempre hacerle vuelta a lo que tal y dice. No, yo dije Tolentino. Tú eres un chivato, tú no sirves y tú no eres chivato full. Tú eliges a la gente que tú tiras para adelante, pero, bro, vamos a pensar con lógica de la República Dominicana, porque yo sí me sé el sistema de la República Dominicana. Esos chamaquitos viven en una casa de zinc. La mamá cuando viene a ver se busca seis mil pesos mensual. Esos chamaquitos no tienen dinero, nada más tienen dinero cuando viene a ver con una vez a la semana, una vez al día. Una vez al día y eso arroz con huevo el día entero, porque no, no hay, no hay maná. Ok, 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 ok. ¿De dónde estos menores están sacando tabla con peine largo, vaina nueva, vaina, vaina que salió lo último de los muñequitos? ¿Por qué tú no tiras a los de esos sectores? Como tú te escuchas. Hay unos ladrones llamados Cabeza Manolo, Cajaboso, Cabeza Manolo Huevo. Hay uno que se llama El Champulín que está controlando por el Simón Bolívar. Hay uno que se llama ¿Por qué en esos sectores tú también no? Tira el ojo porque tu fuente es tu fuente y ve a ver quiénes son los policías que están monitoreando esa área. Que esos son los jefes de esa pandilla. Esos son los jefes. bueno, ustedes no tienen valor, tú no tienes valor, tú, 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 tú no tienes valor para decir entonces hay que tu maquilla. No le dan ni el chance a esos menores. ¿Tú sabes por qué? Porque esos menores ya han hecho tantos juideros para esa gente que si meten presos a esos menores, tiran para adelante a esos policías, le quitan los rasos a esos policías, ya los policías no tienen el poder porque el poder de ese policía en la República Dominicana es que tú tienes una pitola y tienes una licencia para matar. ¿Me entiendes? Con eso, aunque ellos no cobren mucho, pueden poner a pila de guarematico, ponen a pila de guarematico a que atraquen y que ellos tienen que dar su mensualidad y ellos pasan el dinero para arriba. Ponte a hacer la vaina bien, Tolentino, si tú la vas a hacer. Para que no estén matando a estos menores y le den una segunda oportunidad, un chamaquito de 19 años que lo tiren en el piso y lo avalen, eso no corre. Ustedes lo tienen que meter con nani, a veces esos chamaquitos tienen hasta 16 años y lo explotan. ¿Por qué? Porque los policías están paniqueados porque, coño, este menor va y sale y dice que nosotros fuimos los que le dimos para que el permiso para que haga lo que él quiera por ahí y nos pase nuestro peaje y es el sistema de Santo Domingo. Manolo Lai, Lambón, que subiste una foto hasta conmigo, mira, él sube una foto conmigo. Dejen su hipocresía, bro, no me hagan, no me hagan, no me hagan, no me hagan ponerlo a ustedes a las rayas y tú sabes lo que yo estoy haciendo con ustedes ahora mismito, diciendo las cosas como son, ustedes son menores, hermanito, yo siento que Ramón Tolentino no le da la oportunidad a Lambón, tú entiendes, eso es lo que pasa, tú entiendes, y ahora como tú quieres ser abogado y te cogiste la demanda para ti como tú acabas de decir, yo siento que no le dan la oportunidad, esos menores hay que agarrarlo, meterlo por eso y darle la oportunidad, esos menores ya tan paniqueados cuando le ponen ese reloj, que cuando vienen esos policías a buscarlo yo nada más sueltan porque ellos mismos se deciden. y el reloj, el reloj, que cuando vienen los policías a buscarlo, los policías a buscarlo, y el reloj, a buscarlo, vamos a ver Gracias.